el motel que onda viejo tíame el rey de la casa tíame el rey de la casa de donde viene viene el motel tienes el motel si no más tanto pegue uno que está conecte uno que está conecte en el motel el motel aceiba hay que chambearle duro hasta tarde cuánto te avientes el día depende, echándole gana hasta 4 4 así en 6 horas o a veces tanto poder tiene a veces cuando le pega uno chido tanto poder tiene esa madre me aviento los 8 diarios 8 o 10 diarios pero a la tarde salgo tarde pues porque a la cuesta venirse cuesta venir a ti si verga ya ve tiene un problemita ahí ya sabe cómprate una pastilla esa mágica ya sabe si es venime en camión que la está en la no pasan esos camiones de que mañaneo pues a la no que mañaneo pues pero estos camiones valen pero si me aviento mis 10 diarios si a veces ya 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 un rogajón pues ya no mami eso ya fuerza pues ya debilitado y que te dice la chava o es con uno o con varias pues ahí con los chavos con los chavos pero o sea con los chavos del dueño pues de esa madre que se me paga pues para lavar los baños los cuartos trapearlos pues yo pensé que del otro pues a la verga si eso pues que me hablan pues yo pensé que para otra cala bien verga no si estos güey yo me he dado la pepa para para chandear pues la cabrear la la sábana pues y todo el pelo ah si entendí mal chavos ya neto ah verdad y algunas chavas igual ya me han dicho ahí pues que pero no porque estoy en una chamba pues ah bueno pero yo pensé que yo tenía unos consejos uno puede va uno ya que va bien bien bien